Ya llegó el famoso Cocu, ahora de fotógrafo, vamos a bailar esta noche ¿Qué qué? El famoso Garrafón Un tema estreno, disco éxito del señor César Juárez para la urbe de hierro en Nueva York Esos niños malos, muy malos Verde, blanco y rojo, los colores de mi marinera No se me da con niños malos, ya familia San Felipe Lo dice el zombie, buqui, viejo, morri, mugroso, yogui Los que faltaron gran familia Niños malos Los más sabrosos Primos locos, cheroqui, guanquas, cachorro ¿Qué culpa tiene la mota de haber crecido en el campo? ¿Qué culpa tengo yo de querer tentarnos? Anticolonia, guardemos su amor, Lalo Mi pequeña San Isidro, Jordan Lo digo TV Azteca Televisa, malditos HB Menos Diablotes, de Bonilla Melocachi, Messi, Cui, Bacuri, Negro, Gitano La Radio Magnética, Pica, Sonido Swiss, Bebé Lágrimas Chava, Tochita, Gordo Niños malos Entre cables y bocitas Apoyaron al chingón de las cabinas Bobby, en boca Con un pantambazo La pequeña Kimberly Dalia Checo, Barrio Fino El ingeniero Cuerpo de Piedra Cinco por cinco, veinticinco Niños malos Nadie se le pone al brinco Cone, Peña, Curpeao Alfonso, Pele, Indio, Montiquis Rana, Grifo Badas, Bebé, Gran Familia, Mexicana Niños malos, Niñas, Mase, Niñas, Yanni, San Felipe Niños malos, Gran Familia San Felipe, Lepe, Mancalco Todos los niños Sarguiris, Jeco, Gabilal Chava, Apuelo, Póquer, Ver, Bedoya César Juárez No te pido una cumbia Un danzón Te pido un saludo a mi dueña de mi corazón Ay, lindia, amor, Rubles No somos presumidas, ni menos callejeras Niñas Máster Donde quieras, reconocidas Máster, Sally, Joa, Peña Gani, Reverde Niñas Máster, Niños malos Malditas, Creces El sonido Caliba, Nueva York La banda de la Soledad, Morelos Gran Familia Mexicana Toki Primos Locos Papi, Gran Familia Mexicana Una Gran Familia Mexicana Barrio Primo Crecy Cacalosuchi Chicho Gallegueros de Bonilla No somos soldados ni federales Niños Sin Amor Auténticos Originales La Chica Dorada En Etelia Niños Sin Amor Maiga Tordito Crosti Brón En Maig Familia Mexicana Trinidad Tepango Colonia Veracruz Cherokee Araña Cachorro Guaguas Norte Azul Niños malos Gran Familia Mexicana Presente Sargueno Amaluca Barrio de Puebla Todos los Niños malos Y Zúcar de Mandamboros Malditos HB Barrio 215 O sea que distinto Alexa te quiero un chingo Miren los chupes L-M-A Los más A los son Toda la banda de San Mendoza Guaguas que chula Que chula Peo Bueno Andichona Pivo En Panca Y Pascolupo en Ambeso Y de San Mendoza Y de San Mendoza En San Mendoza El barrio Calleguero Ha llegado River, Diamante Púrbalo, Francis, Chacal Sarguelto Amaluca, Barrio, Puebla César Juárez, no te podíamos fallar La Habana de San Juanito Amecac Gran Familia Mexicana Capo, Lara, Gorras Chumi, Churros El famoso chistoso Ahí están los hermanos Congas Ahí está el hermano perdido Malditos 13 San Juanito Valletta Arcoiris Niños Malos Malditos 13 San Belipito El loco enamorado Spidey Niños Malos San Belipito Siempre te amaré Dennis Niños Apocalipsis Pueblo de las Cruces Primos Locos Bailen Los Niños Sin Amor Hasta la Muerte Jorquitos El Pede Hasta la Unión Americana Este tema para la doctora Karen Vámonos a un pequeño y breve descanso Vámonos hasta el escenario donde ya están listos Mis grandes amigos La organización Bachata Love Quien llega con ustedes Tenemos a la vez del disco compacto Aquí en Cabina de Sonido